Bienvenidos amigos a un nuevo video Bueno tenemos una nueva ruta que nos han solicitado Allí en los comentarios de Bueno todos los videos que hemos subido a las plataformas Acerca de cuanto te vas a gastar en gasolina y casetas Recuerda que son precios aproximados Puede variar ahí dependiendo Si vas muy rápido, si Le aceleras demasiado En los semáforos, si en la gasolinera Que ibas te dieron de menos, bueno hay muchos factores Pero es un aproximado Va a variar pesitos mas, pesitos menos No creo, pero si pesitos mas en algunas ocasiones Y bueno en esta ocasión tenemos Puerto Vallarta, bueno Ciudad de México A Puerto Vallarta saliendo desde el Zócalo Capitalino Y bueno vamos a iniciar Porque son bastantes casetas, son 14 casetas Es un recorrido de 870 kilómetros En un promedio de 9 horas Aproximadamente desde Ciudad de México Hasta Puerto Vallarta Digo pues te vas a parar y todo va a ir aumentando Si te das unas paraditas en el Oxxo Si vas al baño O si quieres pararte a tomar unas selfies Ahí en el camino, pues se puede aumentar bastante El tiempo, pero bueno si te dedicas Solamente a viajar A manejarle Ciudad de México Puerto Vallarta son 9 horas Bueno vamos a empezar Te vas a salir del Distrito Federal Te vas hacia el norte Y vas a tomar el circuito mexiquense Vas a tomar la primera caseta Que es la de Tultepec Allá en el Tronque de los Reyes En Zumpango Y esa te va a costar 59 pesos Ahí va a ir anotando Aquí la anotamos 59 pesitos Te vas a seguir derecho durante un ratito Igual en el circuito mexiquense En Zumpango En Tronque de Jorobas Y esa caseta es la de Jorobas Te cuesta 92 pesos De ahí le sigue Ya sabes con precaución Después de Jorobas es donde Vienen las bajaditas Y los traes Les pasan A todo lo que dan ahí junto de ti Así que bueno Mucha precaución En esa zona de Jorobas Esa es la caseta de 92 pesos Te sigues derecho Hasta el entronque de Jorobas Ahí no pagas casetas Solamente haces el entronque Hacia el libramiento norte de Jorobas Entronque con la Tlacumulco Y ahí si vas a encontrar otra caseta Es la Tlacumulco Querétaro Es a 120 pesitos te va a costar Bueno ya la pagas Te recomiendo Ahí hay un paradero Te recomiendo que te pares ahí Al baño A no sé A comerte un pasta Ahí venden pastas también A comerte un bocadillo Para que sigas tu camino Pues ahí si está largo Recuerda son 870 kilómetros Que vas a hacer en 9 horas Bueno ahí es donde Puedes hacer tu primera parada Y te vas a seguir Derechito Derechito Hasta el entronque A Tlacumulco Temazcalcingo Ahí te vas a parar En la caseta Bueno no te paras Sino que pagas la caseta De San Juanico Son 59 pesitos Después de eso Te vas a seguir Un rato Un rato Hasta Tlalpujagua Y bueno Pues ahí no pagas caseta Tlalpujagua Te sigues Pero cuando agarras El entronque Con Marabatío Michoacán Ya cambias de estado Te vas a Michoacán Es la caseta De Contepec Son 59 pesitos Bueno pagas 59 pesitos En Contepec Y te sigues Derecho 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 De Marabatío Al entronque Con Morelia Y vas a pagar La caseta De Sinapecuaro Que son 182 pesos Ahí ya Ya se siente el gasto Ahí ya vas Sintiendo el gasto Ahorita vamos a Hacer la suma Pero ya estamos pagando Casetas de De 100 150 Esta de Sinapecuaro Son 182 pesos Te vas a seguir Derecho Ándale Ahí está Ahí nos vamos a complicar En pronunciarlo O no Pani Se llama Pani Dicuaro Pani Dicuaro Esa caseta Es la que sigue Después de Sinapecuaro Pani Dicuaro Y esa te va a costar 237 pesos Esa es la más cara De todo el recorrido 237 pesos Y bueno Ya sigues tu recorrido Ahí ya Ya vamos a salir De Michoacán Nos vamos a entrar Al entronque De la barca Ya entramos a Jalisco Y en Cuarendeo Ándale Ahora sí Ando complicándome Con los nombres Y eso que soy El rey de los nombres Complicados En el cuarendero Vas a pagar 127 pesos De casetas Bueno La caseta Que es de 127 Ya la pagas Te sigues Y bueno Sigues tu camino En el entronque De la barca Con Guadalajara Vas a pagar La siguiente caseta Que es la de Ocotlán Esa caseta de Ocotlán También está carita Son 180 pesos Pagas tu caseta Ahí en Ocotlán También te recomienda Hacer un descansito Ahí hay un paradero bonito Allá te puedes parar A una quesadilla O no sé Una torta ahogada Allá en Jalisco Algo que se te ocurra Allá Ya de camino ¿No? Vas a seguir tu camino Y vas a pagar La entronque Ameca Con Tonala Que es Caseta La Joya Esa te cuesta 70 pesitos Ya no se sienten tan caras Después de pagar Las de 180 ¿No? 70 pesos Y seguimos Seguimos Hacemos un entronque En América Con entronque Con la Magdalena Y no pagas caseta Te sigues Después Y vas a llegar A la caseta Del Arenal Esa también está Está pesadita 193 pesos Esa sigue siendo Jalisco Va a ser nuestra Nuestra Última de esa zona ¿No? De Jalisco 193 pesos Después de eso Ya nos vamos Hacia el entronque De Ixtlán Del Río Con Chapalilla Eso ya es Este Es Nayarit Ya estamos entrando Al estado de Nayarit Y es la caseta De Plan de Barrancas Que son 132 pesos Esta es de 132 pesos Bueno ya pagamos Nuestros 132 pesos Seguimos 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 Por un largo rato Ya no es tanto El largo rato Ya nada más son 40 kilómetros Hacia la siguiente caseta A la caseta De Tecuepexpan Son 61 pesos Ya es nuestra Penúltima caseta Y ya nada más Seguimos unos kilómetros 35 kilómetros Aproximadamente Y es la última caseta La del Compostela Son 38 pesitos Y bueno con eso Hacemos 14 casetas De recorrido Desde Ciudad de México Hasta Puerto Vallarta Después de pagar La caseta de Compostela Ya nada más Te queda 128 kilómetros Que es como Una hora 40 Por ahí Y damos por terminado Nuestro recorrido Largo recorrido De 870 kilómetros Bueno en total La suma de casetas Van a ser 1609 pesos Recuerden Pueden subir Pueden bajar De repente En lo que yo estoy editando El video Nos pueden subir la caseta Unos pesos por allá Obviamente no bajan Pero si hay que andar Con ese Sabiendo esa historia De que de repente Todo sube en este país Pero tenemos Nuestro total De 1609 pesos Y en gasolina Tomando en cuenta Un auto como este 4 cilindros Con motor 1.2 Y que da 17 kilómetros Por litro Bien afinadito Bien balanceado Bien todo Así como de agencia Te vas a gastar 1050 pesos Es lo que te vas a gastar Digo en los comentarios Ustedes ya Le ponen Cuánto se gastan Por ahí había un cuate Que traía un Stratus Este 89 91 Algo así Pues de aquellas épocas De volver al futuro Y no Si dice que se gastaba Acapulco Se gastaba 900 pesos Solamente en llegar Imagínense Entonces este viaje Si le saldría Un poquito más caro Bueno Dejen en los comentarios Este Que carro traen Cuanto gastan De gasolina Aproximadamente También para los que van A comprar auto Se dan una idea Y digan Este carro no me conviene Mejor me compro uno Como este es un i10 Gasta muy poquita gasolina Y bueno yo Contemplando eso Estamos haciendo un total De 1600 pesos De casetas 1609 1050 de gasolina Y en total Vamos a gastar 2659 pesos De México A Puerto Vallarta Obviamente de ida Y le vas a sumar El regreso Que es otro tanto igual Así que bueno Eso es lo que viene Para las siguientes vacaciones Si eres un aventurero Que dices Yo voy hasta Puerto Vallarta En mi carrito Pues agarra tu carrito Lo afina Le cambias el aceite Le cambias limpiadores Le cambias sus faros Lo pones bien al tiro Y te vas derechito Hasta Puerto Vallarta Sabiendo que son 14 casetas 870 kilómetros Vas 9 horas Y no te paras Y te vas así derechito Como vas Y pues bueno Las casetas Ya hicimos el gasto Si es un gastito Considerable 1609 Ya saben Manejar con precaución Dejen en los comentarios Que otro recorrido Quieren que hagamos ahí El estimado de casetas Y gasolina Recuerden Mi nombre es Everardo Nos vemos en un siguiente video Nos vemos en un siguiente viaje Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao